¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Seguro por el título del video? Ya saben de qué se trata esto. Es un haul de algunas compras acumuladas que he estado haciendo durante los últimos... este... el último mes, una cosa así, pero en verdad lo que fue de que haga esto era de que los de Naked me inscribieron, entonces he hecho un pedido de Naked. Acá está mi caja de DHL y me han llegado un par de cositas, entonces cuando me llegó dije, bueno, le tengo que grabar a las chicas esto porque aparte ellos me han dicho de que les puedo dejar un código, entonces con ese código ustedes van a tener descuentos en toda la página, entonces estoy súper feliz que les voy a dejar aquí el código abajo para que ustedes puedan hacer las compras, pero igual les quiero enseñar las cosas que yo compré porque creo que están súper lindas y... bueno, dicho esto, síganme viendo a ver qué tal les parece el haul. La primera cosa fue esta túnica, es una túnica súper larga, que en verdad me encantó porque siento que se puede usar encima de bikinis, encima de varias cositas y creo que queda súper linda el color, me encanta, me parece que va súper bien conmigo. Había en otros colores pero este fue el que más me gustó. De ahí estaba este maxipolo que me encantó porque siento de que puedo usarlo con un montón de cosas, lo puedo usar con pantalones a la cintura, lo puedo usar, por ejemplo, para algo un poco más elegante, entonces me puedo poner un saco encima para usarlo en invierno y como es cortito, lo puedo usar con varias cosas con las que normalmente no usaría un polo largo y yo no tengo muchos polos cortitos, así como estos y menos manga larga, entonces este me va a ayudar muchísimo para mis outfits de invierno. De ahí, otra de las cosas que llegaron fue este matching set que tiene este top negro y viene con esta faldita de aquí, es una faldita larga que me encanta, me parece que queda súper bien también para invierno o para, por ejemplo, los días de otoño en donde todavía no se decide mucho el clima y también lo podremos usar, por ejemplo, el top solo, solamente para cuando queremos salir, con un jean alto, tal vez y unos tacos o con una faldita corta, lo que sea, en fin. Hay millones de maneras de usar estas dos prendas que me encantaron y creo que es una compra súper buena porque la puedo usar de tantas maneras de que me va a servir para muchísimas cosas. De ahí, otra de las cositas es este vestido que amo, que es de este material que se llama sweat. El vestido de verdad que tiene estos detalles de los costados que me fascina, creo que un vestido así como con más detalles y eso nos sirve muchísimo porque solamente nos lo ponemos y ya estamos como que listas para salir a donde tengamos que ir y queda súper bien y no tenemos que pensar muchísimo en nuestro outfit. Le podemos poner un saco, por ejemplo, y unas panties para cuando lo queremos usar en invierno y usarlo así nomás para las noches de verano o algo así. Me pareció lindo. De ahí tenemos este bikini, que el bikini en verdad cuando lo vi me encantó, lo vi en la página y me pareció demasiado bonito. La verdad es que es súper difícil comprar por internet, yo también tenía miedo, pero me he quedado súper sorprendida de lo bien que me han quedado las cosas. Y aparte, esta parte de arriba del bikini creo que la podemos usar con un montón de cositas, entonces no solamente me sirve de bikini, sino también me sirve para otros outfits que no son solamente para la playa. Y por último esta bomber jacket que si es que me siguen en el blog o en Snapchat, saben de que en verdad amo las bomber jackets y este color no lo tenía y cuando lo vi en verdad dije, este tiene que ser para mí, creo que iría muy bien con jeans, con polos como un poco más básicos, para ir a la universidad, para un montón de cosas en verdad, me pareció increíble. Y yo soy fan de las bomber jackets porque son cómodas y aparte nos mantienen calientitas. Ah, me había olvidado de otra cosa que se había caído por aquí. Esta cosita, en verdad, tal vez tipo lo vean así día miércoles, ¿qué es esto? Pero yo sé, puede ser de que en verdad pueden cortar cualquier pitita y ponerse alrededor del cuello, pero no, es un choker y creo que a mí, o sea, a mí por lo menos esos chokers me parecen lindos porque siento que son como un poquito más clásicos, un poquito más delicaditos que los chokers normales. Les voy a enseñar cómo se ve. Se lo ponen así una vuelta y en la otra vuelta le tienen que hacer un lacito, pero bien delicadito y queda, no sé, a mí me parece que queda más bonito que los chokers como más anchos, o sea, no es que quede más bonito, sino que son para diferentes estilos, entonces este como un poquito más delicado, un poquito más, no sé, me encantó, me pareció tan lindo que lo pedí de todas maneras. Y de ahí, bueno, también estas cositas las compré hace un tiempito en H&M, pero nunca se las había enseñado. Esta, por ejemplo, es una chalina súper, súper, súper grande. No sé si lo vean bien, pero este me costó 54 soles 95, una cosa, ahí está, 54 soles 95. Bueno, no se nota, pero no sé, me parece de que las chalinas siempre son súper esenciales para el invierno y nos abrían muchísimo. Y de ahí, por último, fui a Oeste hace un tiempo. Ustedes saben, si es que me siguen, saben de que todo el día voy a Oeste porque nunca hay nadie, ¿no? Bueno, o sea, porque simplemente puedo salir compras en paz, los probadores siempre están libres, entonces me encanta. Y siento que tienen cosas bien bonitas, como por ejemplo este pantalón, que es un pantalón así medio bohemio y creo que queda súper lindo. Me encanta porque lo puedo usar de varias maneras y no solamente en invierno, sino también en verano. De ahí encontré este saco, que no es un saco saco, es como una camisa pero abierta de rayas y si ustedes me siguen y hace tiempito y ven mis videos saben de que yo amo las camisas a rayas y todo eso. Este estaba de 119 a 83,93. Yo soy rara manera de ponerle el descuento. Pero estaba súper lindo y me pareció bien bonito, entonces creo que me va a servir para, más que nada, para como outfits un poco más casuales como para la universidad y por eso me gustó mucho. Y bueno, chicas, esas fueron todas las compritas que hice en los últimos meses o el último mes. Espero que les haya gustado y no se olviden, de verdad, darse una vuelta por la página de Naked, que me pareció súper genial porque llegaron como en tres o cuatro días a mi casa. Entonces, súper rápido para lo que es. Eso es un peligro para mí. Hacer shopping online es como que me voy a pasar horas haciendo shopping online. Pero bueno, en fin, ya no los quiero desear más rodeas, chicas. Ya me quiero despedir en este video para no hacerlo tan largo porque siempre los odian a ser muy larguitos. Pero bueno, les quería mencionar que más no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan de ninguno de los videos. Si es que estoy hablando muy rápido, cuénteme, voy a tratar de bajar un poco las revoluciones. Y síguenme en mis redes sociales, que no sé si todas me sigan. Espero que todas ya me estén siguiendo en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chau!